Hola que tal revolucionarios, bienvenidos al día número 28 de Pikmin 3. De hecho este día va a ser 28 o 29, o depende, porque nos faltan dos frutas del último mundo que visitamos la última vez, que es el bosque de la vida. Y es justo a donde vamos ahorita, porque tenemos que buscar otra fruta que anda por ahí perdida. Ok, la que nos faltaba, esta aquí. Ahí está. Llevaosla. Llevaosla. Ok. Nos queda una fruta. Una fruta por encontrar, entonces vamos a explorar el mapa. Esperando que todo esté bien, tío. Vamos a intentar irnos por otro lado. A ver si la podemos encontrar. Yo espero que sí. Corren, 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 corren. Seguro atacando. Esos. Llevaoslo. No tenemos nada a la vista. Vamos a tratar de entrar por acá. Ah, en efecto, acá está la frutilla que faltaba. Para este efecto, esta monita, la pinche colibrítani, va a regresar por más pigmin azules, porque sí nos vamos a necesitar. Entonces no va a ser un día tan corto como pensábamos. Entonces vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. Loquilla. Y nos vamos a ir por acá. Porque en el camino tenemos una cosa como esta. Eso es. Llévenselo. Corren, corren. Eso es. Llévenselo. Muy bien. Todos van a... Llévatelo. Porque de regreso no vamos a tener chance. Todos van de regreso. Aquí. Todo bien para acá. Ah, lo hice mal, pero bueno. Vamos para el otro lado. Muy bien. Tenemos suficientes pigmin. Para derrotar a esta cosa que está aquí. Aquí. Para tales efectos vamos a necesitar pigmin petreus. Que vamos a conseguir aquí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. C'mon, c'mon Ahí está Ya que no es todo, bien Vámonos, ahora sí vamos a luchar Contra esta cosa Que es la última Uy, bueno, los entierra No pasa nada Creo que esto va a estar Un poquito difícil Bueno, ya le derrotamos Un pedacito Correnle Eso es Eso es Llévenselo, muchachos Excelente Ahora vamos a tener que convertir Los Pikmin Petrius En azules No es obligatorio Vale Vale Oita Nos regresamos Nos regresamos No, espera Antes de regresar Fruta encontrada Muy bien Eso es Un 2 Un 2 Que ya más o menos Me di cuenta Para qué sirven Los números Pero pues no Es para ver Los archivos secretos En En Miverse De De Pikmin Donde habla Olimar Y sus aventuras Y también Lu y así Entonces como que No le puse Mucha importancia Que diga Ah, fuck Me regresé No le puse Mucha importancia Así que X Super X Vamos a recoger Los Pikmin Que quedaron En el suelo Mira nomás Cuánto cayó La mayor cosecha No fue un mal día Fue uno Muy bueno Y pues bueno Vamos a guardarlos Ay wey Son un chingo De azules Excelente Y con eso Terminamos el día Y pues bueno Así llegamos Al final De este video Espero te haya gustado Chingos Mi nombre es Leon Y nos vemos Con otro episodio más Con más frutillas Que recolectar Aquí Y Games Revolution Incorporated Con Pikmin 3 Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!